Nos han llegado bastantes consultas para preparar un archivo Excel en donde podamos enlazar nombres y posiciones de jugadores con su correspondiente número y poder mostrar esto en un título en Titre Live de manera automática, o sea que el operador haga clic en el nombre que carga de la nómina y así mostrarlo con la información que tiene en el archivo Excel. Como pueden ver aquí tienen el archivo, entonces tenemos el número, el jugador y la posición que son las variables y todas las entradas que hemos logrado aquí. ¿Qué sucede con esto? Muchos se han encontrado con la situación en donde al poner el número, NewBlue les muestra el número, el decimal a continuación. De manera que al mostrarles el decimal ustedes pierden la lógica de número que tiene un equipo de fútbol. pasa a ser algo más numérico como tal. ¿Qué es lo que sucede? Excel crea las columnas con el formato general, o sea no tiene una especificación para el número si tiene tantos decimales o tiene más o tiene menos. Y si ustedes quieren quitarle decimales simplemente les arroja un error, no error, pero un warning de que eso no es posible. Para poder cambiar esto lo que tienen que hacer es cambiar la columna al modo número y quitarle decimales hasta que les muestre sólo un número. Luego van a guardar esta hoja de Excel, van a guardar la siguiente. Normalmente me he encontrado con que lo hagan en la primera ya resulta para todas las demás, o sea que el formato queda establecido para todas las demás. Pero si necesitan hacerlo es bien simple. Eligen la columna, la pasan a número y le quitan los decimales. La guardan y ya con el template en Titre Live, aquí tengo un template que es bastante básico. Es una variable, fíjense en número, jugador y posición. Número, jugador y posición. Y aquí tengo cargada una de las hojas de la planilla Excel. Esta hoja cada vez que voy recorriendo me va mostrando la información. Ahora puedo elegir otra de las hojas simplemente abriendo la que quiera desde el menú. Quiere decir que ahora ya tenemos otro equipo de los que estamos tratando de mostrar como información. Como ven, esto es bastante simple de hacer. Simplemente para que los números se muestren correctamente, ustedes deben considerar el cambio de la columna de general a numeral o número y quitarle decimales hasta que sólo les muestre los números enteros. Espero que se haya entendido. Es una forma de mostrar información para deportes en donde pueden a su vez agregar campos de más variables como son el logo del equipo, la foto del jugador y demás. En un próximo video vamos a crear una plantilla completa de jugadores para que ustedes puedan replicar con foto y todo de manera bien bien gráfica. Así que los esperamos en el próximo video. ¡Gracias!